Kiko Matamoros y sus hijos, historia de un desencuentro. El colaborador de Sálvame ha vivido montado en una montaña rusa de emociones, pensamientos y actos. La relación de Kiko Matamoros con sus hijos nunca ha sido de lo más ejemplar. El colaborador de Sálvame ha vivido subido en una montaña rusa de emociones, pensamientos y actos, que han condicionado considerablemente la actualidad de la relación con ellos. Su tormentoso matrimonio con Marian Flores, fruto del cual nacieron cuatro hijos Lucía, Diego, Laura e Irene marcó un antes y un después en su unión con ellos. Sus reconocidas infidelidades, así como su abandono del hogar en varias ocasiones provocó que con los años Kiko se diera cuenta de que se había fallado tanto a sí mismo como a sus hijos. Un doloroso y estirado divorcio desencadenó en que el espacio que había con ellos se convirtiera en un verdadero abismo. En este punto se encuentra su hija mayor, Lucía, quien vivió en primera persona todos aquellos dramas familiares que le llevaron a no querer saber nada de su padre a día de hoy. En esta misma tesitura se encuentra Irene, la Benjamina de la familia de la que todavía se desconoce la opinión que procesa sobre su padre. No obstante, sus progenitores se divorciaron poco después de su nacimiento por lo que ella ha crecido prácticamente sin esa figura paternal. Laura y Diego Matamoros han sido los encargados de hacer pública la mala relación con su padre. El primero que comenzó a hacerlo fue Diego que decidió desempolvar la supuesta idílica estampa familiar que Kiko transmitía junto con su otra familia capitaneada por Macoque. Sus visitas a Plató lo único que hicieron fue ampliar esa separación y que los supuestos problemas que existían entre ellos se hicieran todavía grandes. Bien es cierto que ninguno de los dos puede negar que se quieren, así, ayer decidieron acercar posturas y protagonizar ese tan deseado abrazo. Por su parte, con su hija Laura Matamoros, la unión siempre ha tenido otro carácter. La participación de la joven en Gran Hermano Vip supuso que su padre entrada a la casa de Guadalix de la Sierra a darle una sorpresa. Ambos lloraron y protagonizaron una estampa familiar preciosa que poco tiempo después se volvió a echar por tierra cuando Laura no quiso asistir a su boda con Macoque, pareja de Kiko de la que culpan de su mala relación. Sin embargo y a pesar de sus múltiples rifirrafes, Laura es quizá quien más unida está a su padre. A ambos se les ha visto compartir cenas confidentes y dedicarse bonitas palabras.